La Chifladita La Chifladita Es todo un personaje Pues allá en Colima No hay con quien no encarque La Chifladita La Chifladita Ay pobre Cupita ¿Dónde vamos? A la mina de barro ¿Qué vamos a hacer? Escarbar el barro ¿Qué color? Amarillo ¿Cómo sientes? Bien Feliz Porque estoy con mi amiga ¿Qué amiga? La más querida Betty ¿Cómo sientes Cris? Estoy 15 ¿Ya has ido a la mina? Sí ¿Cuántas veces? 12 ¿Sí? Tercera vez es suerte ¿no? Sí 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 Tercera vez Il está comprando ¡Feliz mando! El trabajo que tengo, pues fue de mi mamá, porque mi mamá trabaja y nosotros vemos que empezamos a probar. Primero jugamos el barro cuando somos más chiquitas. Y mi mamá me enseña cómo vamos a trabajar bien, pues. Porque antes aquí trabajan por las piezas tradicionales, ¿no? Sí, no cambian pieza. Pero gracias a Dios salimos, fuimos un curso allá en Oaxaca. Ahí aprendemos a hacer pieza. Porque antes las mujeres de acá no pueden salir. Este pueblo son muy celosos para salir las mujeres. Pero ahora, gracias a Dios, nosotros abrimos en el camino. A donde hay piedra, nosotros fuimos a limpiar. Sí, ahora ya. Todas las mujeres de San Marcos ya le gustó a salir también. Sí, pero están saliendo, pero nosotros empezamos a la mano. ¡Vamos a salir! Estoy volteando agua. Agua barro. Estoy volteando barro. Estoy preparando. ¿Cuándo aprendiste? Apenas estoy aprendiendo, pero a los ocho años empecé a fijar el cuadro. Hice bolitas de barro, y cuando ya tenía nueve años, ocho, hice arbolitos, arbolitos y cuerpos, y pulseras, y también jirajas, camellas. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me gusta. ¿De quién aprendiste? De mi tía. Mamaya y mi primo, porque mi mamá antes no trabajaba igual. Y luego iba a hacer figuras de barro con niños, a donde era situación, y luego ahora estoy aprendiendo. Y tu tía, Elia, no quiere enseñarte. A veces. A veces. A veces. A veces. No j影片. Sobre. mythe. Mundo, en la cama. Yo, has成ado. Esto continual. Entonces, ¿Te gusta esta parte, Gisela? Sí. ¿Y María? Sí, me gusta mucho. Porque con esto ya voy a poder hacer mis piezas. Pero le falta. Porque tenemos que extenderlo en el piso. Ok, ya va a ser extender el bar. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mi mamá lo hace, pero muy poco. Trabaja en el campo, hace tortillas, pero de barro lo aprendí aquí, gracias a mis cuñadas que me obtuvieron la paciencia. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Ya grande, como 28 o 29 años. Tengo poco, pero ya puedo hacer algunas piezas. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Me gusta mucho. Porque es algo muy bonito, pues puedes hacer con el barro lo que quieres, lo que puedes hacer. Sí. No me va a explicar, no va a salir de aquí. Gracias. Gracias. Haces cirugía también, ¿no? A veces. Cuando se necesita hay que hacerle la cirugía. ¿Esto es tu hospital? Sí, este es mi taller, mi hospital, mi guardería, las piezas. No, 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 no. ¿Por qué no? No es el color rojo. Es pura tierra. Y esto es barro rojo. Nuestro grande tesoro de las artesanas de San Marcos. Nuestro tesoro más valioso que tenemos y tendremos siempre. ¡Explice! Bien, calor, ¿verdad? Calor y cansado. Sí. ¿Sí? ¿Salió bien? Sí. ¡Wow! Es hora de regresar. Ya me voy con mi barro, con mi tesoro. Mira, mira. Pero llevamos poquito porque está lejos. Y la bajada pues nos cuesta para bajar. Igual para subir. Por eso tenemos que cargar un poco a nuestras espaldas. Y así. Hacemos un nudo. Y así. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¿Cómo se sienten? Cansada. Sí, mucho trabajo. ¿Todas cansadas? Sí, por la bajada. Más, más. ¡Qué chica! ¡Qué rito se sienten! El chelteroma. ¡Qué rito se sienten! ¡Qué rito se sienten! Es su nombre en zapoteco. Sí. ¡Mak! Ahorita estoy tallando con una piedra. Esto aprendí de mi mamá para sacar el brillo con una piedra. ¿Qué es la historia con esta piedra? Pues que es una piedra antigua. Que esta piedra la mamá de mi mamá la regaló. Y luego mi abuelita, su madre, pues, le donó esta pieza. La regaló a mi abuelita. Y mi abuelita de mi bisabuela. Esta piedra viene de generación en generación. Y ahorita, pues, yo la sigo ocupando. Alizando una pieza con una piedra antigua. ¿Y a quién vas a regalarlo? Pues a mi sobrina. ¿Cómo se llama? Griselda. Porque ella tiene nueve años y ya está trabajando el barro porque también le gusta trabajar. Por eso tengo que heredar una piedra a ella, para que la siga ocupando. Y ahora, pues, yo la sigo ocupando. ¿Qué personas? 42. ¿Cómo? Sí. El otro va a ser mejor. ¿Tú ya vas a ser mejor? Mucho mejor. ¿A mío? Sí. ¿Cómo saben? Porque vas a lavar de todo. Lo del barro, la quema, la elaboración. Todo. Todo, todo, todo. Todo. Todo, todo. Todo. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos quemando. ¿Cómo está? Con bastante calor. ¿Piensas mucho en el fuego? Sí. ¿De qué? De cómo van a salir las piezas. ¿Tienes piezas adentro? Sí. Tenemos piezas. De ella, Macrina, María y yo y Angelina y Modesta. ¿Cómo van a salir? Yo pienso que todo va a salir bien. Mira, Macelyn. Venga, Macelyn. Y aunque no la inviten, Algú a nebreta, La xifladita, la xifladita, Ay, pobre Cuquita. Cuca, mis amigos, baila una chulada Y a aquel que la ofende se gana una mentada La chifladita, la chifladita, ¡ay, pobre Cuquita! Ya me voy, señores, ya se va Cuquita Pero no se olviden de la chifladita, la chifladita, la chifladita ¡Ay, pobre Cuquita! ¡Ay, pobre Cuquita! ¡Ay, pobre Cuquita! ¡Ay, pobre Cuquita! ¡Ay, pobre Cuquita!